Con el aparente esfuerzo sobrehumano que hace para articular palabras, expresa parte del sufrimiento que día a día le carcome la vida. Luis Miguel Cáceres nació libre de la enfermedad de la que su madre, quien falleció, era portadora, pero esta lo alimentó a través de la lactancia, condenándolo así al síndrome de inmunodeficiencia adquirida, terrible enfermedad que no tiene cura y que ahora lo consume en una cama. Según el padre, también contagiado, se enteró de todo cuando la mujer cayó en cama. Al tiempo ya cuando tenía como cinco años viviendo conmigo, se enfermó, él dijo que quería irse para su papá a buscar mejoría. Cuando fue para su papá, allá ya no duró mucho tiempo, ni quince días duró viva, murió. Lo llevé a la angelita, la angelita, cuando yo lo llevé, me dijeron que una doctora que le llaman Soranyi Soto podía atendérmelo. Cuando yo lo llevé, ya la doctora conocía el niño, porque ya ella lo llevaba allá escondido de mí, yo no sabía nada. La salud del joven, que ahora tiene 18 años, se complicó porque no cumplía con su tratamiento. Yo bebía su medicamento, pero después comenzó a hablarme mentiras, a decirme que se lo bebía. Y no se lo bebía hasta que llegó a ese estado como está. Estaba vendiendo su chocolatico, y un niño que cuando tú lo ves en cama, dice que está bien mal, porque es un niño muy trabajador, con deseo de vivir. Miguel Ramón Cáceres, quien también es VIH positivo desde hace 22 años, se mantiene postrado en la misma cama con su hijo, con una hernia en la columna que le impide salir a ganarse la vida. Aunque en este hogar son muchas las necesidades, el pedido que hace este padre es que su hijo pueda ser ingresado a un centro de salud. Yo vendo accesorios de celular en la calle, y tengo toda mi mercancía para ahí, no he podido trabajar, no he podido moverme. Y tengo ese niño ahí tirado en la cama, y le pido que me ayude a conseguir un internamiento, cualquier persona, que es una clínica, lo que fuera, que pudieran ayudarme para que mi hijo no se me muera. A medida que el sistema inmunitario de Luis Miguel se debilita, se complica más el riesgo de contraer infecciones. Si usted desea aportar para mejorar su calidad de vida, puede llamar al número telefónico 829-652-1786. Janet Fernández, Noticias Telemicro.